bienvenidos a listas entretenidas el canal con el nombre más engañoso de todo youtube regresamos para ver algunos peleadores más que fueron golpeados con tanta fuerza que empezaron a pensar que miraron el rostro de dios y se convirtieron en pilares de sal congelados en su lugar para siempre pero en realidad sus cerebros se confundieron tanto que sus músculos dejaron de reaccionar que casi como si fueran electrocutados por una tonelada de electricidad hombre también puedes ver como estos oponentes están casi en shock sobre si deberían golpearlos de nuevo pero la mayoría lo hizo para asegurarse que la pelea termina ahí mismo no puedes culpar los por eso pues empecemos culebras empecemos con emily tucotti interpretando el papel de medusa en su pelea de invicta fc 44 contra daniel taylor solo mira esta secuencia de ducotti ella paró el jab de taylor para simplemente empujarlo hacia abajo y siguió con su mano derecha brillante corta pero poderosa justo antes de que taylor pueda aterrizar su gancho de izquierda con poder luego ella la mira como esperando que ataque pero ya no más está pandeada y como un robot moribundo y ella por supuesto fue con la patada en la cabeza para terminar completamente esta pelea sin posibilidad sin que taylor sobreviviera a esto hermosa secuencia de eventos ahora tenemos el señor frío con los pantalones cortos rojos dando un devastador golpe de derecha ambos tipos optaron por el mismo tipo de combinación un jab seguido de una mano derecha la diferencia fue que el señor frío agachó la cabeza fuera de la línea central mientras que su oponente la mantuvo en alto en un pedestal justo para que se la arrancara del maldito cuello de nuevo lo miró por un momento solo esperando que sucediera algo pero como no regresaba nada entregó la misma combinación nuevamente sólo que de una manera más lenta ya que no necesitaba velocidad nos dirigimos a rusia ahora para la promoción hacia donde hussein kushagov se robó el show con un knockout digno de repetición ante antonio marcos qué pasa con estos vídeos que se repiten estos dos muchachos también están tratando de lanzar la misma combinación excepto que kushagov fue más rápido con ambos golpes ambos tiran al cuerpo kushagov golpea el hombro mientras que marcos en realidad se aterriza su tiro pero el siguiente derechazo solo aterriza por parte de kushagov y así es como el hombre araña pega a sus oponentes a las paredes también igual este congeló a marcos contra la cerca y simplemente no se movió de ahí respeto para kushagov por ver que marcos estaba noqueado y no había necesidad de volver a pegarle aquí tenemos a phil peroni con un récord de 15 y 18 derrotando a dev menay que tenía un récord de 45 y 17 con una ráfaga de la que sugary leonard estaría celoso menay ya estaba lastimado y simplemente decidió intentar lastimar a baroni en lugar de defenderse o ir por el derribo pero falló su golpe de la esperanza y baroni simplemente se volvió loco tirando todo lo que tenía menay no quería caer o su cerebro estaba tan confundido por lo que se agarró la cerca y permitió que baroni lo golpeara más el refri probablemente le estaba diciendo que soltara la cerca porque era trampa y por eso tardó demasiado en intervenir ahora tenemos a frosone apareciendo en la escena con julian jackson el artista de los knockouts haciendo otra de sus presentaciones estándar noqueando buster drayton ambos tipos estaban lanzando absolutamente con todo lo que tenían tienes que hacer esto contra jackson ya que así es como el pelea y a menos que puedas moverte y esquivar bien tú o él tendrá que aterrizar en la lona para que la pelea llegue a su fin por supuesto jackson superó a drayton bajándolo como un leñador corta un árbol y sólo mirándolo caer lentamente al suelo y luego jackson apunta hacia abajo exactamente dónde debería caer casi gritando hay les va pero llegamos al siempre inconsistente alistair obering que quedó completamente noqueado de manera devastadora nuevamente esta vez fue contra bigfoot silva que haría si vieras al bigfoot en la naturaleza claro que te congelarías y eso es exactamente lo que hizo over y maquis es un poco difícil para que el referee intervenga aquí porque aunque over y no se defiende en un momento sus rodillas se doblaron un poquito pero aún se las arregla para ponerse derechito de nuevo pero luego no hace nada y sigue siendo golpeado entonces el bigfoot se cansó de que todos invadan su privacidad en la naturaleza él quiere vivir en secreto hombre así que le va y le grita al over y si disfrutaste de alguna parte este vídeo arrodíate y reza a los dioses el algoritmo luego dale un like al vídeo porque me ayuda un friego también suscríbete y activa las notificaciones como tu penitencia entonces que aprendimos hoy es que cuando los peleadores son golpeados con tanta fuerza que se convierten en una estatua puede ser extremadamente entretenido gracias por ver este vídeo nos vemos a la próxima me escuchaste vale más que vuelva